Miércoles Santo A Jesús muchas veces quisieron capturarlo, matarlo, apedrearlo, y Él nunca se dejó. Desde la primera vez que Él fue a predicar en su pueblo, resulta que al principio todos dijeron que bonito que predica, donde estudió, pero puso el dedo en la llaga, puso como ejemplo de fe a dos paganos, a la viuda de Zarepta y a Nahamán, que era de Siria, que a los judíos les pusieran como ejemplo a un pagano, eso les refugnó. Entonces, después de haber dicho cómo predica de bonito, se le echaron encima, lo tomaron y lo iban a matar, lo iban a precipitar en un barranco. Jesús dice, se le zafó, no dice cómo. Y varias otras veces nunca se dejó. Y Jesús dijo, no había llegado mi hora. Para Jesús su hora era el momento de su muerte y resurrección. Él venía expresamente para eso. Mientras no llegaba su hora, Él no se entregó. Cuando estaba en el Gesemaní, llegaron a apresarlo, iban con armas, iban muchas personas y Jesús les preguntó a quién buscan. Era el momento en que Jesús podía aprovechar para irse huyendo. Se quedó. Ellos se levantaron asustados, no sabían qué les había pasado. Les vuelve a preguntar a quién buscan y le repiten, a Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Y vuelven a caer. Podría Jesús salir huyendo. Pero en ese momento, cuando ellos se pusieron de pie, Jesús extendió la mano y les dijo, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios en la Biblia. En hebreo se dice, ya ve. Yo soy. Es decir, aquí está Dios. Aquí me entrego. Él mismo entregándose había llegado su hora. Ha llegado la hora para nosotros del misterio más grande. Es la muerte y resurrección del Señor. Es el momento en que ya ingresamos a lo máximo de la Semana Mayor, la Semana Pratada, la Semana Santa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.